La escuela y mi primer lengua es italiano cuando era joven, después en colegio, escuela, cuatro años de español. Pero México es muy cerca de California. La casa mía, 30 minutos, yo hablo mucho español con amigos y vas a Baja México para surfear. Siempre, sí. En Baja no hay muchas personas que hablan inglés, necesito hablar, es muy importante porque hay media de nada, no hay nada, solo desierto. Sí, si hay problemas y no hablas español, es un gran problema. Sí, para mí, ser profesionales es mi sueño. Es algo que quería hacer desde que era niño. Y la razón por la que quería hacer es no para dinero o no para productos. Es porque el océano es lo más poderoso de mi vida. Es lo que aprendí, es lo que me ha evolucionado. Es lo que me hace feliz y no puedo imaginar hacer otro trabajo. Es simplemente natural. Durante el océano, he tenido la bendición de hacer arte y hacer un trabajo ambiental que hace bien para nuestro planeta. Y, por lo tanto, hace que otras personas feliz. Y eso, para mí, es lo más importante. Si no estoy feliz durante el océano y si lo que no estoy haciendo no es ayudar a otras personas, no hay problema en hacer eso para mí. Así que ese es mi más importante objetivo, es simplemente de recordar que todo es sobre tener divertido. Si tienes divertido y te amas, no es trabajo. Es solo un bendito y cada día se siente agradecido. Y no importa lo que haces, si te 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 haces. Si te haces, 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 si tu alma completa está dentro de ti, entonces es lo mejor. Eso es lo que sea, eso es el objetivo. Ya. Si te haces, si te haces, si te haces.